Ok, video número 248 del curso de FAS API. En el video anterior hicimos una demostración del esquema de autenticación de seguridad básico de HTTP. Revisemos esta subsección. Comprobar el nombre de usuario. Aquí hay un ejemplo aún más completo. Se usa una dependencia para comprobar si el usuario y el password son correctos. Para esto usar el módulo estándar de Python, Secret, que nos ayuda a comprobar si el nombre de usuario y contraseña son válidos. Ya está. Desde Secret utilizamos la función CompareDigest. Esa función necesita, requiere de un parámetro de tipo bytes o de tipo cadena de caracteres que solo contiene caracteres ASCII. Aquellos caracteres que están presentes en el idioma inglés. Esto significa que no funcionará con otros caracteres como la A-tildada, como en el nombre Sebastián. Seguramente no podrá funcionar por ejemplo con el apellido Ordóñez. Bien, para gestionar esto, lo primero que necesitamos hacer es convertir el nombre de usuario y contraseña a un arreglo de bytes y codificarlos con UTF-8. Luego podemos usar CompareDigest para asegurar que el nombre de usuario, digamos Stanley Jobson y la contraseña, el password sea SWORFICH. Hay que entender, hay que tener claro que este es un ejemplo de juguete, que las credenciales están escritas en el mismo archivo. Lo ideal sería que esa información esté almacenada en un repositorio independiente, que no estén, como se dice, quemadas, escritas, explícitas en el código. Bien, entonces importamos Secret, que es propio de Python. Nosotros podríamos ir a la documentación propia de Python y buscar aquí por Secret. Y este es el módulo. El módulo Secret es usado para la generación de números aleatorios fuertemente encriptados. Vale, que es apropiado para la gestión de datos como contraseñas, autenticación de cuentas, tokens de seguridad y otros datos que sean sensibles. Perfecto, ya está. Importamos Annotated desde Typing, desde FastAPI importamos Depend, FastAPI, HTTPExceptionStatus. Y desde el módulo Security de FastAPI importamos HTTPBasic y HTTPBasicCredential. Creamos un objeto FastAPI, creamos un objeto de HTTPBasic, la variable se llama Security. Esta es la parte que nos interesa, sobre todo. Tenemos la dependencia de Security aquí en el parámetro Credential de la función GetCoreNusername. Observemos lo que sigue, las instrucciones ahí dentro declaradas. Obtenemos la representación en bytes del usuario. Lo primero que hacemos es codificarlo en UTF-8, para luego sí, obtener la representación en bytes. Bueno, prácticamente la función encode nos devuelve esa representación en bytes. Y de manera análoga, para esta... Estos son los datos correctos, ¿no? Son los datos correctos que están en el caso de la contraseña. La contraseña queda convertida en un arreglo de bytes. Comprobamos si el nombre de usuario es correcto. Utilizando la función CompareDigents, CompareDigents, perdón. Pasamos como argumento el... El arreglo de bytes del nombre de usuario. Y como segundo argumento, el arreglo de bytes del usuario correcto. Esta información debería estar almacenada en otro lugar, no directamente en este archivo. Perfecto. Y de manera análoga, para la contraseña. Pasamos a la función CompareDigents. El arreglo de bytes de la contraseña que escribe el usuario, frente al arreglo de bytes de la contraseña correcta. Que también debe estar almacenada en un lugar seguro. Entonces, ¿qué hay aquí? Si no son correctos estos datos, generamos una excepción de tipo HTTP Exception, indicando el código de estado 401, que indica que no está autorizado. Y el detalle será correo electrónico o contraseña incorrecta. Y además, en los encabezados, irá este... Si, este encabezado, www.authenticateBasic. Retornamos las credenciales, que en sí sería únicamente el nombre de usuario. Pues lo que se quiere obtener es el usuario actual. Si pasa esas pruebas, de la dependencia GetCurrentUsername, pues básicamente retornamos esta información. Si todo está bien, de lo contrario, se generará... Se generará esta excepción. Lo anterior podría ser escrito de esta manera. ¿Sí? Pero al utilizar CompareDigents, se tendrá un esquema de seguridad. Mejor. Aquí dice que... Pero al usar Secrets CompareDigents, será seguro contra un tipo de ataque, conocido como ataques temporizados. ¿Listo? Voy a preguntarle a ChatGPT en qué consiste esto. Veamos un poco. ¿Qué es? ¿Qué son los... ¿Qué es? Así puede quedar. A ver, enviamos la solicitud, el prompt, la ChatGPT. Un Timing Attack es un tipo de ataque que se aprovecha de la información que puede obtenerse a partir del tiempo que le toma a un sistema realizar ciertas operaciones. En el contexto de la seguridad informática, los Timing Attack se basan en el hecho de que algunas operaciones pueden tomar más tiempo que otras, dependiendo de los datos específicos que se estén procesando. Por ejemplo, la comparación de dos cadenas de texto puede tomar un tiempo ligeramente diferente, dependiendo de cuánto tiempo se necesite para encontrar el primer carácter que no coincida. Un atacante puede usar esta información para intentar adivinar los datos que se están procesando. Por ejemplo, si un sistema verifica una contraseña comparándola, carácter por carácter, y detiene la comparación tan pronto, como encuentra un carácter que no coincide, un atacante podría usar Timing Attack para adivinar la contraseña, enviando diferentes contraseñas y midiendo el tiempo que le toma al sistema responder. El atacante podría averiguar cuántos caracteres iniciales coinciden con la contraseña real, repitiendo este proceso podría adivinar la contraseña completa. Lo que yo entiendo es, digamos, hay dos contraseñas, vale, está compuesta, una contraseña es la que digita el usuario, otra es la que está almacenada, y según se vayan procesando, digamos, si este es igual, pues, la comparación, va, va a comparar con carácter a carácter, y según como tarde, pues, eh, si tarda mucho, quiere decir que, que el, la contraseña, tuvo, la contraseña que se intentó enviar, la que se envió, como tal, eh, coincide en gran medida con la original, a pesar de que haya sido rechazada, entonces, midiendo esos tiempos de comparación, se puede saber, eh, se podría intentar averiguar la contraseña como tal, esa es una, esta sería, digamos, una explicación básica, perfecto, eh, yo creo que, podríamos, eh, dejar esto, si, podemos dejar esto para, para el siguiente video, es un tema bastante interesante, de Timing Attack, hasta la próxima.